Un juez de la República dejó en libertad por vencimiento de términos a Lirio Caicedo Ortega, señalado de tocar a una niña de 12 años en hechos ocurridos el pasado 31 de marzo en la invasión tierra prometida de Valledupar. El procesado, quien era propietario de una tienda, siempre manifestó su inocencia. El juicio oral no ha podido iniciar ya que las víctimas no han comparecido ante los estrados judiciales. El juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías ambulante de Valledupar concedió la libertad por vencimiento de términos a Lirio Caicedo Ortega, acusado del delito de acto sexual con menor de 14 años. La libertad del procesado se debió a que desde la audiencia de acusación el 31 de marzo del año 2022 han transcurrido 248 días y aún no se ha iniciado el juicio. Asimismo, se conoció que, al parecer, el juicio oral no ha podido iniciar ya que las víctimas no han comparecido el proceso desde la audiencia. Cabe señalar que este caso sucedió en el sur de Valledupar en enero de este año. Según la denunciante, una niña de 12 años indicó que Caicedo, quien es propietario de una tienda de víveres, presuntamente le tocó sus partes íntimas y le ofreció dinero para sostener relaciones sexuales. Asimismo, es de resaltar que el procesado seguirá vinculado a las investigaciones hasta la audiencia de sentido de fallo. Recientemente, la Policía Nacional capturó a un tendero de 61 años, identificado como Alirio Caicedo, quien es señalado de haber tocado a una menor que ingresó a su establecimiento comercial. Pero los testigos presenciales de este hecho aseguran que la niña, quien además es de nacionalidad venezolana y se dedica a la mendicidad, no fue tocada ni manoseada por el antes mencionado. Bueno, para mí es una vil mentira porque cuando la niña llega a la tienda, estoy yo comprando ahí en la tienda al almuerzo, y la niña llega como asustada, llega asustada, llega nerviosa a la tienda. Se le siente al señor en el vidrio de la exhibidora. Yo estoy ahí, ella le estaba pidiendo plata al señor. Entonces el señor le pregunta, niña, ¿tú qué tienes, qué quieres, qué se te ofrece? Y ella nunca le responde que quiere nada. Entonces el señor por último le dice a ella, niña, ¿tú quieres un jugo? Ella tampoco le responde nada. Entonces yo en el momento que yo estuve, yo nunca vi que el señor le ofreció plata, ni la tocó, ni nada. Eso fue lo único que yo puedo decir porque eso fue lo que yo vi, que la niña llegó a la tienda pidiéndole plata. Señora, yo tengo rato, tengo por ahí como 8, 9 años, está lo conociendo el señor. ¿Qué puedes decir de él? Tengo rato, y o sea, a mí, ni a mis hermanas, nunca nos ofreció plata, ni tampoco nos ha tocado. O sea, nosotros siempre hablamos con él porque nosotros siempre vamos a comprar la tienda y eso. Yo también tengo mi hija, tengo una niña de 6 años, y tampoco nunca. O sea, él es un señor que, si uno va a la tienda con alguien, ella le puede dar un bolón, un pan, un chito, o sea, esas son cosas que el señor da. O sea, la niña me la tiene acostumbrada, dámelo chito, dámelo bumbum, eso es. Por eso yo voy a la tienda también porque es un señor muy, que quiere mucho a uno, como a los hijos de uno. Y para mí es un señor muy respetuoso, que respeta mucho a uno, a toda la comunidad. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada, de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.